El tema de los campos de gol, las tres que nos quedan llevan campos de gol, la anterior no. Y esto es una auténtica locura, de hecho hoy hay varias eco-marchas en toda España con el tema del agua fundamentalmente. Estamos como estamos, el cambio climático lo tenemos ya, los recursos de agua ya están montando en sequía, si este año este otoño no llueve ya veremos las restricciones, y sin embargo hemos calculado que estas cuatro urbanizaciones que vamos a recorrer pueden suponer como dos millones y medio de metros cúbicos de agua de consumo, que es equivalente a una población de 40.000 habitantes, o sea, el doble que Barbade. Van a consumir los campos de gol, el doble que la población de Barbade, que ya tiene problemas. Y aquí está el alcalde de Zara, que nos lo podría comentar después, acaso. El problema que es. Y además van a ocupar nueve millones de metros cuadrados, las cuatro urbanizaciones que vamos a recorrer. La otra es 700.000, la más chica, estos son dos millones y medio, esto es un restángulo que lo ha hecho alguien, el Ayuntamiento de May, no lo ha hecho sobre el mapa sin haber estado aquí, porque está dibujado un restángulo que llega hasta el parque, el mismo límite del parque. Y por aquí está la carretera, la carretera de BG en Los Caminos, hasta ahí llega. Entonces, si queréis, ya digo, el mapa, echarle un vistacito, lo tengo aquí, ¿no? Entonces, en total, las cuatro urbanizaciones que vamos a recorrer suponen nueve millones de metros cuadrados. Que si comparáis, como dije antes, con Barbade Pueblo, Barbade Pueblo tiene un millón. Luego hay nueve veces más que con cuatro empresas. A ver, el volcán de Cumbre Vieja ha destruido 400 hectáreas, nada más. Pues estos son, hemos dicho, nueve millones de metros cuadrados, son 900 hectáreas. Esto va a destruir 900 hectáreas. 900 hectáreas, lo que va a destruir esto. Entonces, antes de seguir, el camino ya hasta San Ambrosio, donde entraremos al Palomar, que sería la siguiente, pues el fotito aquí. Si no os importa, sin tapar la pancarta, que serán... Bueno, el arroyo de San Ambrosio, un arroyo muy interesante, que está protegido dentro del Plan de Ordinación del Territorio de la Comarca, que termina en Manguetas. Creo que todo el mundo conoce Manguetas, que también tiene muchas presiones, que se han hecho aquí un hotel por la cara. La conservación del paisaje. Hay quien ve esto y dice, pero hay alguna especie protegida. No, pues para abajo las máquinas. A ver, es que el paisaje tiene un valor. Y más cuando un paisaje, por ejemplo, esto es una leyesa de Acebuchi, que está muy cerquita de lo que es una zona protegida por la Unión Europea y no protegida por España, que ya es increíble que desde Europa nos protejan. Imaginad ustedes que la Alhambra estuviera protegida por Europa y no estuviera protegida por nuestra normativa. Juan, y que aquí solo quedan los Acebuchi del Camino, pero esto era un bosque entero de Acebuchi. Y cada vez está más claro y ahora han decidido, bueno, que para lo que hay, que ya hay que los quitar. Entonces, fotito, si podéis, para que no veamos más. Como aquí tenemos el sol bien, de aquí arriba se puede hacer quitar.